Te doy gracias, Señor, por todos aquellos que con gozo, como decía este canto, desean servirte. Que con alegría, sabiendo la obra que Tú has hecho a favor de Tu pueblo, Señor, desean servirte, alabarte, honrarte en toda su vida. Pedimos, Señor, que hoy amonesten nuestras vidas y nuestros corazones. Que hable, Señor, por Tu Espíritu a nuestras conciencias. O, Señor, como leíamos y pedía a Tu apóstol Pablo, dame de nuevo para hablar de Ti como debo. O, Señor, asístenos. Que sea, Señor, Tu palabra en medio de nosotros, guiándonos, abriendo nuestros ojos, considerando cuán grande, Señor, es Tu salvación y cuán grande debe ser nuestro compromiso para servirte a Ti y estar ocupado, Señor, en Tu obra. Te damos gracias y esto lo pedimos en Jesucristo, Tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Han sido muchos mensajes en la carta que el apóstol Pablo escribió a Tito y hoy terminaremos el estudio de la carta que hemos estudiado ya por varios meses. Y ha sido un gozo para mí poder estudiarlo y aprender de lo que el Señor tiene para todo creyente. El Evangelio es el tema de esta carta y las vidas transformadas. La obra de la salvación es un todo, para que Dios en todo sea exaltado. Exaltar más un atributo de Dios que otros no es correcto. Dios en su misericordia nos muestra nuestro pecado, pero también nos dice que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que justifica a los hombres por gracia, un Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, ese Dios que limpia los pecados de los hombres por la obra de su Hijo Jesucristo y ese mismo Dios fiel que promete vida eterna a todos los que creen en Él. Dios es un Dios vivo y verdadero y fiel y un Dios que cumple sus promesas. De principio a fin, la obra de la salvación es obra de Dios y sólo a Él, a Él sea la gloria. De principio a fin. En el momento en que Dios nos concede arrepentimiento para creer en Él, nos damos cuenta de todo lo que Dios hizo, hace y hará a favor de su pueblo por gracia. Cuando uno considera la salvación de Dios, uno nada más lo que termina es con gozo, como hablamos la semana pasada, ¿recuerdan? Los que estuvieron acá, uno dice, gracias Señor, alabado sea tu nombre, con gozo por este Dios que nos ha salvado y uno ama más a Cristo y uno desea servir más a Dios en medio del pueblo de Dios, sabiendo que nosotros no merecíamos salvación. ¿Qué merecíamos? La ira de Dios. Nosotros estamos entonces en Tito y nosotros leímos varios pasajes que nos recordaron esa obra de salvación y vamos a leerlo un momento. Tito capítulo 3, versículos del 4 al 7 dice, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pregunto, si tú eres cristiano, te ves aquí. Dios trae a sus hijos en medio de diferentes circunstancias. A veces es necesario una circunstancia que Dios hace en particular para traerte, pero al final todos compartimos este testimonio de salvación. Era un pecador. Cristo me mostró su gracia, su amor, su misericordia. Me perdonó, me limpió, me hizo un nuevo ser. Y hoy tengo vida eterna. Ahora, ese testimonio lo comparten todos los que han creído en Cristo. Ya no somos lo que éramos y no somos lo que quisiéramos ser, pero damos gracias a Dios que Él ha prometido estar con los suyos y un día perfeccionarnos totalmente. Ya no somos lo que éramos porque Dios nos salvó. Ahora, si eso está claro aquí en la Escritura, y lo es para Dios, pregunto, ¿lo es para ti con tus otros hermanos? Tal vez nosotros debemos de considerar esto a la luz de lo que vemos en la historia y lo que había pasado en la iglesia en Creta. Un pueblo lleno de personas abominables, aborreciéndose unos a los otros, glotones, ociosos. En medio de ese pueblo, Dios salva a personas. Y ahora ese pueblo sirve a Dios juntos y aman a Dios juntos. Dios, ya no son lo que eran. Ahora, para nosotros como creyentes, eso está claro. Tal vez tú compartiste en el mundo con esa persona que ahora está sentada a la par tuya. Este fue el que me engañó. Este fue el que me llevó a esos lugares a los cuales yo no debía asistir, pero hoy Él está conmigo aquí por gracia. Y ya no somos lo que éramos. Porque a veces como que se nos olvida eso. Que Dios transforma las vidas. Que Dios cambia. Y nosotros apreciamos a esos hermanos, porque la fe que Dios le dio a Él es la misma fe que me dio a mí. El mismo perdón que Dios le dio a Él es el mismo perdón que me dio a mí. La misma vida eterna, esa la tengo yo también. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esa obra. Si dependiera de nosotros cambiar la vida, tendríamos suficientes dudas como para no creer en esa persona. Si dependiera de mí. Pero no depende de mí cambiar las personas. Eso lo hace Dios. Y por eso es maravilloso. Y por eso yo le creo a Dios que ya no somos lo que éramos. Somos nuevas personas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso es que Pablo en el versículo 8 dice Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Dios es el que hace la obra en los corazones. Es un Dios que no miente. Un Dios que no miente. Un Dios que no cambia. Un Dios poderoso. Y ese Dios es el que cambia la vida. El Dios que promete perdón. El Dios que da vida eterna. Y lo hace. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y hoy estaremos viendo la última parte de este mensaje. Y el título del mensaje es Comprometidos con lo esencial. Comprometidos con lo esencial. Vamos a ver tres cosas. Primero, ocúpate en predicar el Evangelio. En segundo lugar, ocúpate en las buenas obras. Y finalmente, ocúpate en cuidar del rebaño de Cristo. Tres cosas que vamos a ver en esta mañana. Vamos a leer los versículos del 8 al 15, entonces. Dice, palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti por Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Es porque allí he determinado pasar el invierno. A cenas, intérprete de la ley y a polos. Encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Palabra fiel comienza con el versículo 8. En primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, Pablo tiene una frase muy parecida. Él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Pablo dice a Tito, palabra fiel es esta. Y insiste con firmeza en esto. ¿Y qué es esto? Eso es el evangelio. Esa palabra fiel es el evangelio. El pastor tiene una misión la cual no debe de olvidar. A la cual debe mantenerse fiel. Y es la predicación del evangelio de Cristo. Ella debe ser central en su vida de servicio al Señor. Y eso se debe de reflejar en la iglesia. Eso. La palabra fiel. Podemos confiar en ella. Ella no cambia. No se altera. Aún cuando las condiciones cambien. ¿Por qué? Porque viene de un Dios fiel. Cristo dijo que el cielo y la tierra pasarán. Más mis palabras. No van a pasar. Eso lo dijo en Marcos 13.31. Lo que salvará a los hombres es la predicación fiel del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Ya sean niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres o niños. Dios cambia las vidas. Por medio del evangelio. Esta es la forma como Dios ha determinado salvar a los hombres. Y los pastores no podemos cambiar el mensaje del evangelio. No podemos cambiarlo en nada. Dios nos ha pedido que nos mantengamos fiel. No que nos hagamos inventores o ingenieros del evangelio. No. El evangelio ya está dado. Es la promesa del evangelio. La cual solamente debemos de predicar fielmente. Es importante notar que Pablo está diciendo que él debe mantenerse fiel a esta palabra. Y no solamente a lo que dice en los versículos del 3 al 7. Sino aún lo que dice desde el versículo 1 en capítulo 3. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes. Él ya está diciendo. Palabra fiel es esta. Aún en esas cosas debemos de ser fieles cuando predicamos la palabra de Dios. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 4 versículos 13 al 16. ¿Qué le pide Dios a sus siervos? 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ocúpate en estas cosas. Cuida de ti mismo. No, qué mensaje para los pastores, ¿verdad? ¿Por dónde debe comenzar? Cuidar de nosotros mismos, de la enseñanza que nosotros creemos y de lo que predicamos. Cuídate de ti mismo. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La predicación de la palabra de Dios. Sana doctrina. Ocúpate en estas cosas. Creo que a veces hay personas en las iglesias que les gustaría que los pastores se dediquen a un montón de cosas. Les gustaría. Pero ¿sabe cuál es el llamado de Dios a los pastores? A predicar el Evangelio. A ocuparse en esas cosas. Y si su pastor se está ocupando en esas cosas, amén, él está haciendo lo correcto. Él está haciendo lo correcto. Predicar sana doctrina. Cuidar de lo que se está enseñando en la iglesia. Que debe ser una doctrina fiel a las Escrituras. Porque ahí hay salvación para los hombres. ¿Qué queremos? Queremos que los hombres sean salvos para la gloria de Dios. Amén. Predica sana doctrina. Predica el Evangelio. No te pongas a hacer otras cosas. No hay campo para nuevas filosofías, nuevas técnicas, nuevos pensamientos que no se sujetan a Cristo. No hay campo para eso. Tito capítulo 1. Versículo 1 y 2. Versículo 9. Versículo 9. A los que contradicen. Capítulo 2. Versículo 15. Esto habla y exhorta. Reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pregunto. Es claro aquí que Pablo quiere que Tito se dedique a predicar la palabra de Dios. Así es. Eso es lo que él debe hacer. El pastor y la iglesia no debe olvidar que ha sido dejada en este mundo para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación. En el original, cuando dice Pablo a Tito en el versículo 8, palabra fiel es esta, en el original, da la idea que él mismo, Tito, debe ser un hombre confiable al exponer la palabra del Señor. Martin Lloyd-Jones, un predicador inglés que murió en 1981, un hombre al cual Dios usó en gran manera y tenemos algunos de sus libros acá, dijo lo siguiente en cuanto a la predicación. Escuchemos bien, dice. Mi razón para estar dispuesto a dar estas conferencias es que, para mí, el trabajo de predicar es el más grande y más glorioso llamamiento al que alguien puede ser llamado jamás. Si hay que añadir aún algo más a eso, yo diría sin vacilación alguna que la necesidad más urgente en la iglesia cristiana de hoy es una predicación fiel. Y así, como es la mayor y más urgente necesidad en la iglesia, también es obviamente la mayor necesidad en el mundo. Qué palabras. ¿Sabe que esto ha consolado mi corazón en estos días? Porque a veces, en medio de tantas situaciones, uno como pastor puede sentir que no está avanzando, que no está haciendo. Pero cuando uno vuelve a ver, Señor, gracias por darme tu Evangelio y por poder predicarlo fielmente. Estamos haciendo la labor que Dios quiere que hagamos. Palabra fiel. Dios quiere que hagamos esto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy todos los días. Con vosotros, hasta el fin del mundo. Amén. El mensaje del Evangelio. Hoy, muchos han dejado de creer en el mensaje del Evangelio. Líderes y pastores en las iglesias, se han dedicado a exaltar el humanismo, potencializar a los hombres con las ideas que ellos son lo suficientemente poderosos para cambiar el mundo. No, hermano, no hay nada en nosotros. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Que podemos aplicar nuestros pensamientos y sistemas del mundo de estudio, de experiencias o técnicas a la iglesia. Eso que aprendiste, puedes aplicarlo en la predicación y esas técnicas. En estos días estaba escuchando de este hombre malvado que existió, Adolfo Hitler. Se dice de él que era un gran motivador de masas. Y la gente le creía, uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es que la gente le creía? ¿Sabe que él estudiaba a los cantantes de ópera en sus movimientos? Para que la gente le creyera aún más. Es la palabra fiel del Evangelio. Palabras de Dios que convence en los corazones dejarse y abandonarse completamente al poder de Dios por medio de su palabra. Eso es. No hay estrategias, no hay técnicas, no hay experiencias. La palabra fiel del Evangelio es lo que salvará a los hombres. Amén por esto. Y los cristianos debemos devolver todos los días al Evangelio. Nosotros debemos de recordar cómo Dios en el Antiguo Testamento le recordaba al pueblo de Israel a cada momento cómo él los había salvado, los había sacado de Egipto. ¿Cómo? Con mano poderosa. Así es. Nosotros todos los días necesitamos el Evangelio. Recordarnos que Cristo murió por pecadores. Que Cristo murió por mí que yo no merecía. Volver cada día a la esencia del Evangelio. Cada pastor que piensa que ha sido llamado debe preguntarse, ¿estoy yo predicando fielmente el Evangelio o estoy predicando un Evangelio de hombres? Un Evangelio que me aprendí, un método que me aprendí. Volver y preguntarse, ¿estoy yo confiando totalmente en el poder del Evangelio? Y debemos insistir firmemente en eso. Palabra fiel es esta. Y quiero que insistas con firmeza. Decía Pablo a Tito. No temas. No temas. No temas. La dejará de ser necesario para los hombres. La salvación por la gracia de Dios. Y todos los días necesitamos ser exhortados por medio del Evangelio. Nosotros no pudimos detallar todo lo que aquí tiene que ver con respecto a la salvación que Dios da en estos versículos del 3 al 7. Imagínense que si nos hubiéramos puesto a estudiar eso. ¿Cuántos meses nos llevaría a esto? Pero, ¿qué diríamos? ¿Amén? Si así fuera, ¡amén! Y volverlo a decir, ¡amén! Porque lo que necesitamos todos los días es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, hay cosas en la Biblia que por nuestro propio pecado, que por falta de estudio, o porque Dios quiso no dar claridad, no entendemos. Debemos ser humildes en eso. Hay cosas que no podemos decir o explicar con claridad. Pero con respecto al Evangelio, hermanos, eso está claro. Dios ha dejado, dicho, ¿cuál es la única manera para que los hombres sean salvos? La predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso hay que estudiarlo. Y debemos mantenernos fiel a esa palabra. En segundo lugar, ocúpate en las buenas obras. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Vean cuántas veces Pablo le dice a Tito que se ocupe en qué? En las buenas obras. Que se ocupe en las buenas obras. Ocúpate en las buenas obras. Nosotros ya habíamos visto en el capítulo 3, versículo 5, que no somos salvos por obras de justicia que hubiéramos hecho. Si no somos salvos por su misericordia. Amén por eso. Amén por eso. Pero Pablo insiste, ocúpate en las buenas obras. Dice el pastor Sam Waldron lo siguiente. Con respecto a adornar el Evangelio con las buenas obras que los cristianos son mandados a hacer. Escuche lo que dice. El cristianismo de alguien que no es sensible en cuanto a adornar el Evangelio debe ser cuestionado. Oiga lo que dice. Cuestionarnos. Si esa persona que dice creer el Evangelio, profesa Evangelio, pero no tiene buenas obras. Es creíble ese Evangelio. Dudemos de ese Evangelio que esa persona profesa. El Evangelio debe ser adornado con esas buenas obras. Hay engañadores. Cristo habla de los engañadores. Mateo capítulo 7, vamos un momento, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor es claro en decir que por sus frutos serán conocidos. Filipenses 1.11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia. Pablo le decía a Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. En Tito capítulo 1, versículo 16. ¿Qué significa esto? Que sus obras hablan más fuertes que sus palabras. Vamos a hablar un poquito acerca de las obras y dar una explicación con respecto a eso, porque quiero que entendamos bien este punto. En primer lugar, las obras provienen de Dios. Las buenas obras provienen de Dios. Dios ha provisto en su salvación para su pueblo y para sus hijos, buenas obras para que andemos en ellas. Dios las ha provisto. Por eso no podemos gloriarnos en las buenas obras. Ya Dios las ha provisto. En segundo lugar, es la obra interna de Dios en nuestros corazones por su Espíritu, quien nos capacita para las buenas obras. Es la obra de Dios en nuestros corazones. Y son aceptadas delante de Dios, solo ponente por una persona. Esa persona es Jesucristo. Nada más. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice así, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puestas por Dios y solo aceptas delante de Dios por Jesucristo. A Dios es la gloria por esto. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que es Dios quien nos dice cuáles son esas buenas obras. Es la palabra de Dios quien nos indica esas buenas obras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios útil para los hombres, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para qué? Toda buena obra. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde encontramos entonces esas buenas obras? En la palabra de Dios. Yo no me las invento, hermanos. Voy a inventarme una buena obra. Eso no se lo inventa uno. Eso está en la palabra de Dios. Y debemos ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice. Ustedes me dicen, Señor, Señor, pero no hacen mi voluntad. No hacen mi voluntad. En Miqueas 6.8 dice, escúchenlo. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente eso. ¿Y cómo es eso? Por la obra de Dios. En nuestros corazones. Y que Dios nos capacite para esto. Pero Dios ha dejado. ¿Qué es lo que Él quiere? Que andemos. Mateo capítulo 5. Un momento. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también ha sido gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Dios ha dicho, ama a tu prójimo. Y mira las obras que yo pido de ti, en mi palabra, para que tú las hagas. La confesión de fe de 1689, en el párrafo 2, dice lo siguiente. Que ustedes han estado estudiando en las mañanas. No totalmente, pero sí debemos estar repasando constantemente, dice. Con respecto a estas buenas obras. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y por ellas los creyentes manifiestan, oigan, su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Mire qué necesidad tienen los creyentes de andar en buenas obras. ¿Qué necesidad? ¿Qué podemos decir de las buenas obras de los no creyentes? ¿Qué podemos decir de ellos? Podemos decir, en primer lugar, que toda obra que no está en Cristo está manchada por el pecado. Está manchada por el pecado. Martín Lutero dijo de las buenas obras sin Cristo, dijo lo siguiente. Que eran o son pecados espléndidos. Pecados espléndidos. No tienen la raíz correcta, no tienen la manera correcta y no tienen el fin correcto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos decirle a los hombres que están sin Cristo, no hagan cosas correctas. No, debemos insistirles, hagan cosas correctas. Sus mismas conciencias les amonestan con respecto a esto. Pero no los debemos dejar descansar en las buenas obras. Porque nada puede dar paz a los hombres. La única paz es la que Cristo puede dar. Y si nosotros los dejamos descansar en las buenas obras, se angustiarán sus corazones. Y ese temor que está en sus vidas, les tomará un día cuando mueran y abran sus ojos. Dándose cuenta que no van a abrir sus ojos en la eternidad, sino en el infierno. Por haber confiado en sus buenas obras. Confíate solo en la obra perfecta de Jesucristo. Y nada más. Y nada más. Volvamos a Tito. Capítulo 3, versículo 8. Dice, a la mitad del verso, Estar activo, estar en servicio a Dios y a los hombres. Los cristianos no nos jubilamos. ¿Hay algún cristiano jubilado acá? Creo que no. Los cristianos no nos jubilamos. Servimos al Señor Jesucristo. Hasta que Él los llame. Y aún ahí, en su gloria, seguiremos sirviendo a nuestro Rey y Señor. Porque a nuestro Dios servimos. A Él servimos. Deben ser continuas y evidentes las buenas obras en los creyentes. Es ocuparse. Estar atento a las necesidades del pueblo de Dios. Y ayudar a otros conforme Dios nos provea. Estar atento a esas necesidades. Busquemos Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si hemos recibido el amor de Dios, mostrémoslo a otros cuidando de ellos. Principalmente del pueblo de Dios. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de las necesidades del pueblo de Dios si no venimos ni los miércoles a orar? ¿Cómo se mide la salud de una iglesia? Y muchos dicen, mire los cultos de los miércoles. Ahí se va viendo la salud de una iglesia. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de las necesidades de los hermanos si no venimos a los cultos? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de las necesidades de los hermanos si nuestra única relación son los días domingos? Y después de ahí, si me vi, no te acuerdo. No me acuerdo de ti. ¿Cómo? Hay una necesidad de comunión. Hay una necesidad de estar ocupado en las necesidades de los otros y estar orándolos unos por los otros. Y si Dios provee para mí, yo debo de proveer para mis hermanos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe Galatas 6.10. Mayormente. Oportunidades. No debemos de huir de ellas, sino buscarlas y hacer todo bien que podamos aún a nuestros enemigos. Hacerlo sabiamente. A quien es debido ayudar. Mire, hay ocasiones en que no es debido ayudar, debo decirlo. Dice Proverbios 3.27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. Si nosotros volvemos la página en Tito, capítulo 3, o estamos en el versículo 14. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Hay una diferencia entre no querer y no poder. Aquel que dice, yo no quiero trabajar, Pablo dice, el que no quiere trabajar, que tampoco, coma. Hay otra cosa muy diferente, es no puedo, he intentado, he buscado, estoy enfermo, no puedo. A los casos de necesidad, ayuda. Busca ayudar a tus hermanos. Es interesante como Pablo alaba a aquellos hermanos en la iglesia de Filipos que estaban preocupados por las necesidades de él. Pablo no era un vago. Pablo trabajaba en el Evangelio. Sufría. Y muchas veces se negaba de cosas a las cuales tenía derecho. Solamente por causa del Evangelio. ¿Para qué? Para no ser tropiezo a otros. Pero él tenía derecho. Pero alaba con gozo a sus hermanos que cuidan por él. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 17. Filipenses 4 dice, en gran manera, versículo 10. Me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estaba y solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Los filipenses estaban cuidando del hermano Pablo. Estaban viendo sus necesidades y estaban deseosos de tener una oportunidad de poder ayudar. Y Pablo les dice, no es que busque dádivas, es que quiero ver fruto en la vida de ustedes. Fruto verdadero de un Evangelio creído, que cuidan de sus hermanos, que se ocupan en buenas obras, que ayudan a los otros. Evidencias de un Evangelio. En Tito, capítulo 3, versículo 14, y con esta termino esta parte, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Aprendan. Debo preguntar, ¿qué labor has aprendido que pueda ayudar a otros? ¿Qué labor has aprendido que pueda ayudar a otros? Quiero hacer un reto a los jóvenes en esta mañana que están pensando en una carrera, o están estudiando una carrera. Ustedes saben que cuando uno está estudiando en una universidad, una de las cosas que le piden es el trabajo social, ¿verdad? Para poder graduarse. Para que tu carrera no sea solo pensar en ti, sino pensar en ti. Esa es una forma en que el mundo intenta, pero el cristiano ha sido cambiado desde adentro. Yo quiero preguntarte, y quiero retarte, joven, lo que tú estás estudiando, ¿cómo puedes servir en el reino de Dios? ¿Estás buscando carreras que te puedan servir para ayudar a otros? ¿O tu carrera nada más sirve para ti mismo y para tu propio provecho? En estos días, yo escuchaba el testimonio de una hermana que trabajó en sus hijos para incentivarles que buscaran carreras que les sirvieran para servir a otros. Muchas de sus hijas estudiaron enfermería para poder ayudar a muchos. Te pregunto, ¿estás aprendiendo algo que sirva para ayudar en el reino de Dios? A otros, tal vez Dios no te llamó como predicador, o como pastor, o como diácono, pero en la labor que tú estás, puedes servir de mucho al pueblo de Dios. Porque a Cristo, el Señor, servís. No al ojo, no al hombre, sino a Dios. A Él es quien servimos. No importa si eres anciano, joven, mujer, hombre o cristiano. Los hijos de Dios muestran su gozo al servir a Dios. Gozo da servir a Cristo. Y hoy lo cantábamos en esta mañana. Gozo da servir a Cristo. Hermanos, gozo da servir a Cristo. Él me salvó. Él me dio vida. Él merece todo. Y sirvo a mi Dios sirviendo a mi pueblo, al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Porque, ¿sabe qué? ¿Sabe quién va a dar el galardón? Dios va a dar el galardón. Él va a dar el galardón. No de los hombres, no sirviendo a los ojos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Eso lo leímos hoy en la mañana. Ocúpate en servir. Buenas obras. Y finalmente, ocúpate en cuidar del rebaño de Cristo. Vamos a Tito. Tito, capítulo 3, dice, versículo 9, Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así como es el deber del pastor cuidar de mantenerse fiel al Evangelio, es también deber de los pastores cuidar de la Iglesia de Cristo, de los falsos maestros, de los engañadores, de los que no se sujetan al Evangelio. Ellos deben ser sacados de la Iglesia. Deben ser sacados de la Iglesia. Tito tenía una labor de predicar el Evangelio en medio de esa Iglesia que estaba en Creta. Tenía que señalar a los falsos maestros. Decir quiénes son. Estos falsos maestros que apartan a los hombres de la verdad. Ellos se levantan de las mismas iglesias, según Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Se levantan de las iglesias. Y los pastores tienen el deber de cuidar a las ovejas de Cristo, porque aún en medio de la Iglesia de Cristo se levantarán lobos rapaces. Que no perdonarán al rebaño. No lo perdonarán. Son engañadores. Son divisores. Quiero aclarar esto. Estas personas no son personas que son nuevas en el Evangelio, o personas que tal vez vinieron de otra congregación y no entienden bien una doctrina del Señor. No son este tipo de personas. Ellos no son. ¿Quiénes son? Ellos son personas que intencionalmente, después de haber creído el Evangelio, van por otro camino y crean división. Crean sus propias enseñanzas y doctrinas. La palabra que ahí utiliza Pablo, a estos hombres que causan divisiones, rebeldes, la palabra es herejes en el original, opuestos a la verdad de Dios y el Evangelio. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos, versículo 3. Mire qué claro lo que está aquí. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los fornicarios, para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo está diciéndole a Timoteo, mira, mira a esos hombres que causan divisiones en las iglesias. ¿Quiénes eran estos hombres? Mayormente los judaizantes, que se preocupaban por la circuncisión. Ellos decían, además de la salvación que da Cristo por fe, tú necesitas circuncidarte. Obras, además de la obra de Cristo. Y Pablo les decía, cuídate de esos hombres. Genealogías, ¿qué era lo que traían? Son las genealogías malas. En Mateo y en varios libros tenemos genealogías. ¿Qué tipo de genealogías eran? Eran genealogías que hablaban a los judíos de esas descendencias, y les hacían pensar a ellos que ellos por la carne eran hijos de Dios. ¿Y cómo les entretenía eso? ¿Cómo les entretenía escuchar de esas historias y de esas genealogías? Tu abuelo, tu tío, tu bisabuelo, ahí va la línea, y ahora tú también. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios tiene hijos. La salvación es para el que cree y se arrepiente de sus pecados. Estos hombres eran divisores. Se preocupaban por dividir la ley del Señor al enseñar enseñanzas que no correspondían a la palabra del Señor. Y Pablo tuvo que hablar fuertemente con estas personas. ¿Es mala la ley? En ningún momento la ley es mala. Porque aquí habla de la ley en estos pasajes. Pero ¿qué era lo que decía? A los judíos les importaba más si se comían o no el huevo que la gallina puso el sábado. Intérpretes de la ley. ¿Es lo que les importaba? Sus reglas, sus mandamientos. Pablo dice aquí que acabamos de leer que la ley es buena si uno la usa legítimamente y es necesaria. De hecho, en Tito, al final dice de un hombre llamado Senas que era intérprete de la ley y servía al Señor. Interpretaba pero correctamente la ley, no incorrectamente. Y era necesario. Y es necesario hoy día para nosotros la palabra de Dios. Pablo dice de todos estos engañadores, divisores de la iglesia, su obra es vana, es sin provecho, es basura. Basura. ¿Cuántos pastores hoy día en sus predicaciones se han vuelto a estas cosas? Se dedican a hablar en las predicaciones de política. Así es. Se ponen a hablar de historia, de cultura, de ciencia, durante todo el mensaje, de temas de actualidad. Hermanos, tenemos un tema de actualidad. Yo no estoy diciendo que la política o la historia o la ciencia sea malo. Lo que estoy diciendo es que el predicador tiene un mensaje central y es el Evangelio de Cristo. De ahí no se debe mover. No se debe mover de eso. No estamos aquí para entretener. No estamos aquí para eso. Estamos para predicar el fiel Evangelio, exhortar a los hombres a que se arrepientan y crean en Cristo. ¿Qué debe hacer Tito, entonces? En algún momento cambiará. Dejémoslo ahí. Eso es como cuando alguien tiene gripe y deja la gripe y después se le vuelve una bronquitis y ahí sigue hasta que se muere. No es así. ¿Qué debe hacer él? Desechalo. Él no debe estar en la iglesia. Primer round. Segundo round. A la tercera, vencida. Después de una o dos veces, deséchalo. Y Pablo le muestra misericordia. Uno dice, ay, pero qué duro que es Pablo. ¿Cómo lo va a desechar? Mire, le dio una oportunidad, dos oportunidades, tres, y se fue. Se va de la iglesia. Esto no está en contra de lo que dice Mateo 18, lo que dijo Cristo. Pablo posiblemente aquí lo que está hablando es de la reprensión pública porque la privada ya se hizo en secreto. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Cuando el hombre de Dios, cuando el pastor señala a una persona como un divisor, como un rebelde, ¿qué debe hacer la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, cuando ve que ese hombre de Dios está actuando en disciplina, con respecto a la palabra de Dios? La iglesia debe apoyarlo unánimemente. Eso debe hacer la iglesia. No comenzar a murmurar y no comenzar a decir, pero ¿por qué esto y el otro? Y, menos, tratarlo como un creyente. Debe tratarlo como un gentil. ¿Qué significa esto? Aborrecerlo. En ninguna manera. Tratarlo como una persona que no ha creído el Evangelio de Cristo y que necesita del Señor. Así hay que tratarlo. No le vamos a lanzar piedras. No vamos a volverle el rostro. No se trata de eso. Se trata de que esa persona debe reconocer al desecharlo que su situación espiritual es crítica y es grave. Es grave delante de Dios. Hay pecado en tu vida. Tú no perteneces al rebaño de Cristo. El pastor debe ocuparse, entonces, en cuidar del rebaño de Cristo. Hay amor, hermanos, ahí, usted sabe. El pastor debe tener amor por el rebaño de Cristo, por los que son fieles y preocuparse por los que son recibidos para verdaderamente saber si son lobos o son verdaderamente ovejas. si son verdaderamente cristianos hijos de Dios. Lo único que puedo decir de esto es que los pastores necesitan ser valientes, hermano, porque para eso no hay que ser, como dicen aquí popularmente en Costa Rica, gallina. Hay que ser valiente. El Señor habla en Apocalipsis fuertemente a iglesias por permitir a personas en la iglesia y no haberlos sacado de ahí. Que seguían en la iglesia predicando el evangelio y no los habían sacado el mensaje a las siete iglesias. Deben salir de la iglesia y el pastor debe ser valiente en esto. Con amor, con misericordia, pero si no escucha, si no es obediente a la palabra de Dios, ¿qué debe pasar? Debe salir, así de sencillo y nada más. El campo de la acción del pastor es su iglesia, no toda situación que se presente en otros ámbitos. Hermanos, los pastores no queremos perder el tiempo en charlas interminables en internet, en discusiones, en foros de discusión, no queremos. Queremos cuidar del rebaño de Cristo. Queremos predicar el evangelio del Señor. Queremos cuidar de ese rebaño y aquí Pablo da cuatro ejemplos de hombres. Artemas, Tíquico, Senas y Apolos, hombres de Dios. Por ello yo debo preocuparme. Por esos que son fieles a Cristo, yo debo de cuidar del pueblo y del rebaño del Señor, aquellos que son amados en la fe. Para terminar en esta mañana tengo tres aplicaciones y terminamos. La primera es, ¿crees tú el evangelio? ¿Estás comprometido con el evangelio? ¿Estás comprometido con la palabra fiel de Dios? Te pregunto, ¿podrías tú ir a cualquier iglesia y escuchar cualquier evangelio? O realmente dices, no, yo quiero escuchar verdaderamente la palabra de Dios. ¿Qué has creído tú? ¿Has creído el evangelio? Pues si es así, sé fiel al evangelio y qué consuelo para nosotros que Dios no falle en salvar a los hombres. No te desvíes, no nos desviemos, ocupémonos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es para aquellos que creen y se arrepienten y confían en el Salvador. En segundo lugar, en segundo lugar, ¿hay frutos de justicia en tu vida? Porque si no, yo te voy a decir, duda de tu salvación, duda de tu salvación. ¿Hay frutos de justicia? ¿Hay fruto en servicio al pueblo de Dios? ¿A la familia de Dios? Y aún, te pregunto, en tu propia casa, con los que son tu propia sangre, tú muestras buenas obras, porque a veces pensamos que no, con los que no son mis parientes, con ellos sí, pero con los de las casas yo no, con ellos me porto como casi que peor que un impío. No, tus buenas obras también tienen que ser de testimonio entre tus mismos familiares. Cuidémonos de esas cosas. ¡Qué apatía, qué falta de amor los unos por los otros! Examinemos nuestras vidas delante del Señor, porque a todos aquellos que han sido salvados, andan en buenas obras todos los días, perdón. Dios nos pondrá esas buenas obras para servir, y pondrá también la disposición en nosotros para ocuparnos en ellas. Su gracia y tu disposición en servir serán evidentes que tú eres un hijo de Dios. Y en último lugar, para terminar en esta mañana, hay un juicio y hay condenación para todo aquel que no se sujeta al Evangelio. Así es. Hay un juicio y hay condenación como Pablo decía a estos hombres sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hay un infierno y hay un juicio que espera a todos los hombres que no se someten al Evangelio del Señor Jesucristo y que sus hechos no lo muestran. Oremos por todos aquellos que no se conforman al Evangelio para que Dios el Señor les conceda arrepentimiento y fe. Oremos. Te doy gracias Señor en esta mañana por habernos permitido escuchar tu palabra sabiendo que tú eres un Dios fiel que salva. Que tú has dejado Señor tu Evangelio para que sea predicado. Oh Señor te pedimos que aquí en esta Iglesia podamos seguir siendo fieles a tu palabra y que sigan levantando hombres fieles a tu palabra. Hombres que no se doblegan ante el mundo ante la cultura ante intereses personales ante la avaricia sino que son fieles a tu palabra y pedimos Señor que tú nos guíes aquí en medio de esta Iglesia para confiar siempre en que eres tú el que salva por tu palabra y tu Espíritu. Mi buen Dios también suplicamos que dispongas aún más nuestros corazones pero que también nos perdones por no Señor estar anhelando oportunidades para servir en medio de tu pueblo que más bien muchas veces huimos de servirnos los unos a los otros perdónanos Señor si tú nos has dado salvación también nos has dado buenas obras para que andemos en ellas deseamos ser agradables a ti Señor aún en esto dispón nuestros corazones y oh Dios tú eres un Dios misericordioso pero también un Dios de ira para con todos aquellos que no obedecen a tu evangelio para todos aquellos que no se conforman a tu ley oh Señor trae convicción de pecado a los corazones para que ellos te busquen hay condenación para todo aquel que no se arrepiente de sus maldades y no confía en ti gracias por habernos salvado habernos dado vida en tu Jesucristo y esto lo pedimos y damos gracias en tu hijo amén y y Gracias.